Dios les bendiga hermanos, mi nombre es Sandra Yerid López Morales, yo radico en Abolato Sinaloa, México. Sobre el tema que se trató ayer, la tarea de opresiones demoníacas, yo hice mis tres anotaciones. Número uno, saber la sintomatología es importante para conocer las puertas que se abrieron y por dónde entraron esos demonios y cómo están operando, ¿verdad? Número dos, un punto también muy importante, por lo menos para mí, llevar a la persona a la confesión de pecados y al arrepentimiento sincero. ¿Por qué? Porque me quedó muy claro que hay demonios que entran por el pecado propio y no solamente por los pecados que ya son generacionales, que ya son heredados por parte de la familia, ¿verdad? Al hacer esto, la confesión de pecados, los demonios que están ahí pierden derecho legal y al perder derecho legal, en automático tienen que salir al momento de hacer la expulsión de esa persona. Y número tres, que no debemos de enfocarnos en ningún demonio, que al final de cuentas tenemos que tener bien claro que la palabra de Dios, que la obra completa que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y su sangre, tienen poder para eliminar a cualquier reino, a cualquier principado, a cualquier potestad, llámese como se llame ese demonio. Debemos de enfocarnos en aprender cada día más de la palabra, porque esa va a ser nuestra espada y va a ser nuestra armadura ante cualquier demonio, ante el mismo Satanás. Espero que mis comentarios les sirvan al grupo, que les aporte algo y les deje un poquito más claro en sí. Esas tres cosas a mí fueron las que me llamaron mucho la atención. El trabajo, la verdad, me trae un poco atareada ahorita, pero ayer con todo y lo cansada alcancé a adelantarle, pero el cansancio ya no me dejó hacer el video, pero espero que tengan un bendecido día y pues esperando la tarea de hoy. Dios les bendiga.